Víctor Sánchez, candidato a diputado local del Distrito 8, se nos está terminando el tiempo, alguna de las otras propuestas al principio señalabas que querías mencionar alguna otra. Gracias Sergio, yo nomás agradecerte el espacio, para mí es muy importante el deporte, pero que se establezca como una política pública, incrementar el presupuesto, por supuesto que tenemos que hacerlo, sin presupuesto no se puede hacer más, crear quizás una Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, regionalizar el deporte, establecer más infraestructura, ampliar la cobertura educativa y establecer incluso que ahora que se habla de las escuelas de la educación, que todo el día los niños, en las tardes precisamente establecer por lo menos una hora de educación física y bueno, ampliar los centros de alto rendimiento, las escuelas de deporte y apoyar la cultura o el deporte precisamente de personas con capacidades especiales. Eso sería yo, las propuestas concretas y claras que haría y agradecerte el espacio. No, no, no tiene nada que ver. Víctor Sergio, estamos hablando de deporte, me parece que algo que va también de la mano, hablamos de instructores y todo, pero también la nutrición, que va muy acompañada del deporte, sin nutrición me parece que un deportista no rinde, que también igual sería importante no los nutriólogos. ¿Qué podría hacer usted como diputado para esto de la nutrición? Y el sobrepeso, el comentario. Pero yo creo que ahorita precisamente ya es una licenciatura, antes era una cosa así que no encontrábamos lo mismo que decíamos, ¿dónde están los licenciados en educación física? Necesitamos también ampliar la cobertura educativa, que todas las universidades amplíen precisamente la posibilidad de que puedan estudiar para que haya profesionales dando educación física. Bueno, y a fin de cuentas hay mucho trabajo, mucha demanda, mucho retraso, debo de decirle. Bueno, si no estaba enterado ya lo enteramos, no en ese sentido. Yo creo que las personas, los funcionarios públicos que han pasado le han quedado a deber al deporte de Jalisco y se lo digo con toda confianza y con todo conocimiento. O sea, algunos han tenido algunos chispazos, sí, pero bueno, la verdad es que siento yo que Jalisco no se merece en materia deportiva lo que está sucediendo, tener legisladores que de veras no les han... Simple y sencillamente escuchaba yo en algunos otros lugares, decía, la cultura. Y cuando se habla de cultura se habla de, ah, la música, la charrería, el tequila, discúlpenme. Hay de culturas a culturas. Hay una cultura deportiva que la han abandonado, que no le han invertido, que no les interesa. Ojalá, ojalá que no sea, este, ahora sí, con todo respeto, un garbanzo como de esos, ¿no? Que son de llamar a los retos. Y eso digo, a fin de cuentas es la realidad, Víctor, a lo que se va a enfrentar usted. No, yo lo sé, incluso en las calles, pues anda uno, ahora sí que recibiendo los reclamos de toda la gente que no hizo su trabajo. Pero yo en mi trayectoria siempre he tenido experiencia y hoy hay testimonios y hay hechos concretos de los resultados que he dado. No ha sido, obviamente, en el deporte, pero eso no me va a impedir dar resultados en el deporte también. Claro, sabemos que no nomás es materia de deporte. Volvemos a reiterar, le pedimos que es corte deportivo este programa. Bueno, hablemos los problemas deportivos. Él tiene algunas otras iniciativas, un diputado no nomás en la materia, sino que es parte y a lo mejor le puede tocar la comisión del deporte y, bueno, él está preparado para este tipo. A lo mejor la pelea, a lo mejor la pide, bueno, la va a pelear o la va a pedir la comisión del deporte. No, bueno, ya en su momento lo veremos. ¿Por qué no? Creo que es una, además, ahora que nos hiciste estudiar, Sergio, te lo agradezco muchísimo y además de estar en contacto con muchos actores del deporte, pues, bueno, tenemos ya bastante materia para hacerlo. Si nos ponen ahí en su momento o nos tocan, haremos un buen papel. Sí, Lalo. Yo lo que sí le voy a agradecer demasiado a Víctor Sánchez. Independientemente de colores, esta campaña han sido echarse culpas, vienen a dar propuestas. Eso es lo que para mí es importante en candidatos, independientemente del partido que sean. El que den propuestas, no se esté aventando puro pelotazo y pedradas, me parece importante y de propuestas se va nutriendo, ¿no?, para un bien general. Claro. La semana pasada tuvimos aquí a la gente de golf, Víctor, tú ya lo sabías, y se contemplaba esto. Ellos sí, sí, inclusive dejaron abierto, ¿no?, hicieron una propuesta. A ellos les interesa masificar el golf y una de las materias es esto. Y ellos preguntaban por qué no hay en alguna unidad deportiva un golf que se puede, a lo mejor no con las características, ¿no?, acondicionado para masificarlo. Esa es una propuesta que dejamos al aire y que, bueno, de alguna manera, si no viste el programa la semana pasada, ya te la pasamos. Y otra de las cosas, por ejemplo, en materia de charrería, hay una propuesta que fue denegada, afortunadamente y bendito sea Dios, pero que el sustento está. La charrería, hablan del tequila, del mariachi, de esto, de la charrería. Y Jalisco es increíble. No tenemos un museo digno de la charrería, por favor. No hay un museo. Y la iniciativa, el sustento de esa iniciativa para que salieran con que pusieran en el Congreso del Estado la charrería jalisciense en letras de oro, la verdad a mí me dio muchísimo coraje. Y el sustento está para formar un museo de la charrería. No, Sergio, es una vergüenza eso. Yo quiero decirte que tengo el deporte nacional por excelencia, el deporte charro. Mi padre fue fundador de los charros en su pueblo, igual que mi tío. Yo incluso me quebré este brazo, la muñeca, queriendo ginear un toro. Y ahí no es nada más un museo, que es una gran idea, impulsar ese deporte que es nuestro, la charrería. También otra de las cosas, el deporte universitario, sé que es responsabilidad, pero también no lo abandonen. Nosotros éramos primer lugar a nivel universitario y eso incluye a la Universidad de Guadalajara y a las privadas. Y la verdad es que parece que nomás hay responsables de la universidad pública. No, señores, los deportistas son de México, son de Jalisco. Las universidades de alguna manera que tienen el material, pues adelante. Ojalá que también en materia de deporte universitario, que ya sé que el conde, eso, como diputados, ustedes pueden hacer las iniciativas. Yo creo que hay que ver el plan de estudios de todas las universidades, empezando también desde las escuelas, desde primaria, hasta desde el kinder, ¿por qué no? Y establecer ahí la obligatoriedad de la educación física y de ahí también empezar a ver los talentos hacia el de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar y perfilarlo desde el gobierno. Don Víctor Sánchez, candidato a diputado local del Distrito 8, gracias por confiar en Minuto 44, en Canal 44. Gracias, espero que se haya sentido muy a gusto en su casa. Muy contento y muchísimas gracias por el espacio, estoy muy agradecido, al contrario, gracias a ustedes. Mucha suerte. Gracias, Sergio. Mi querido Lalo, vámonos. Ya, vámonos, Checo Pérez, el día de hoy quedó en tercer lugar en las pruebas de Mónico, veremos cómo le va este fin de semana. Y a usted, gracias por recibirnos en casita. Recuerde, la próxima semana, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias, Sergio.